Le tendí la camisa y con tiernas caricias en mis brazos durmió Otro día en la mañana escondía la cara por lo que pasó Jamás nunca he mentido quien bajo su vestido fue el bendito licor Era joven y bella dijo que va a la escuela y olvidara lo de hoy Cada día es más triste y si alguien la conoce díganle por favor Que regrese conmigo que sin ella no vivo que la quiero por Dios Música Y si vieron marcadas mis rodillas raspadas yo culpé al fútbol Por cubrir una reina tal vez comprometida sin cariño ni amor No conocen su nombre en ninguna escuela de la gran ciudad Ni en la plaza ni en teatro, cine parques ni antros donde me vio cantar Cada día es más triste y si alguien la conoce díganle por favor Que si fue circunstancia que regrese por lo menos adiós Que regrese conmigo que sin ella no vivo que la quiero por Dios Cada día es más triste y si alguien la conoce díganle por favor Que si fue circunstancia que regrese por lo menos adiós Que regrese conmigo que sin ella no vivo que la quiero por favor Que regrese conmigo que la vida y 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 la vida Aquí está con nosotros el culpable de esta maladilla Sir Tani Pinera Magallan